La señorita motora es como el personaje que yo uso para realizar como mis propuestas plásticas. Yo lo nombro como que Diana tiene una imposibilidad de relacionarse con las personas, pues como establecer relaciones sociales y me gusta nombrar como la señorita motora, como la que hace la validación de ese tipo de relaciones. La obra está relacionada como con mi vida personal y ese nombre nace porque me gusta realizar como viajes, pero son como viajes personales, como con cada persona que yo conozco, con el que la señorita motora se ve relacionada, eso es como un viaje, pues son viajes metafóricos. Yo como para llegar a este proceso fue como casi todo el tiempo la carrera, pero me interesó más como el dibujo porque me daba más posibilidades y en especial pues como el dibujo digital. Había algo que me interesaba pues como en todo ese proceso que estuve indagando de cómo mostraba la señorita motora y era algo relacionado más como con una sensualidad y como productora de deseo. Tuve muchos referentes desde la fotografía, como los encuadres que quería, ilustradores, desde ilustradores de cosas cotidianas como Laura Calligan, hasta Moebius que ya es como más historieta. Pues yo indagué demasiado como tratando de encontrar ese punto que quería encontrar. En mi propuesta hay unos textos que pues las imágenes tienen un punto en el que puede ser lo que vos querás, pueden ser leídas de cualquier manera, pero entonces yo siento que el texto las enraza un poco más. Y también porque uno de mis referentes era, pues yo estuve también mirando como la historieta, entonces también traje como ese lenguaje. Yo creo que el agradecimiento más inmenso, pues estuvieron como en este proceso, estuvieron algunos amigos, personas que ya les he dado como las gracias, pero yo creo que las personas que se lo merecen más fuertemente son a mis profesores. Pues ellos tuvieron como la delicadeza y como toda su paciencia en todo ese proceso que yo iba descubriendo como lo que yo quería. Y en esos momentos como el ver la obra expuesta aquí en Salaú es muy gratificante porque es como recoger todo ese proceso y yo siento que ya quedó como redondita, como que quedó lista, como que ya no necesita ni más ni menos. Gracias. 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 Gracias.